¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Javier Gavaldá, soy director de la firma Interóptica. Federico, que me acompaña, responsable del área de marketing. Bueno, nosotros nos dedicamos al diseño de anteojos, por eso nuestra proximidad con la universidad y la idea de ir generando ideas nuevas y proyectos nuevos con esta universidad siempre ha sido muy bien recibida, así que nos encanta participar de este proyecto y por supuesto felicitarlos por los logros que vienen teniendo en los últimos tres años. La verdad que es un reconocimiento a todo lo que vienen invirtiendo y a la dedicación que le vienen dando a esta carrera, bueno, y al resto también, ¿no? Así que bueno, por un 2017 maravilloso y por un 2018 mejor aún. Bueno, me adhiero al saludo y la verdad que felicitaciones y un placer acompañarlos siempre en todos los proyectos.